Bueno, buhito, buhito, buhito ¿Cómo tienes el culito hoy? ¿Bien? Pues aquí, senta en tu silla, esperando aquí a que compres todo el cargamento. ¿En mi silla? ¿Cómo que en mi silla? En tu silla, ¿no? En la silla de tu escritorio, aquí, mírame. ¡Ah! Amigo Félix Mira, ven, ven aquí, ven. Cargamento Ah, vamos pa' allá, a ver, ¿qué quieres enseñarme hoy? Te tengo que contratar, pero no me deja, dice que no están disponibles las opciones de jefe. Ahora, contratar socios, espérate que te busque, que te busque, que te busque, que te busque. Vale, te han mandado la solicitud. Vale, ven por aquí Oye, estoy aceptando la solicitud. ¡Mira mi nuevo juguete! Ese juguete A ver, ¿qué juguete? Es mío ¡Oh! Se llama mini cosa y revienta cosas muy grandes, no minis. Está guapa, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé o no Vale, pues hoy vamos a ver qué tenemos por comprar y me gustaría hacer una compra traerla a las oficinas y tal cual la traigamos, o sea, mejor dicho, el almacén y tal cual traigamos este mapa, ¿veis? Para y boba. Tal cual traigamos la compra al almacén, la vendemos ¿Qué te parece? Vale, pues, perfecto O sea, pero lo vamos a hacer todo hoy, o sea Es el plan, es el plan, es el plan, ¿vale? Vamos por aquí. Vale, de acuerdo Almacenes, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿Dónde están? A ver, en propiedad. Tío, siempre me lío con esta mierda de... A ver, perfecto, por aquí ¿Vale? Podemos comprar sus suministros médicos Lo que toca comprar hoy Vamos a comprar suministros médicos, ¿vale? Vale, mismo. Perfecto, vale Compramos suministros médicos ¿Cómo prefieres irte hoy? ¿En coche? ¿En caravana? ¿En paleta? A ver, en helicóptero sería lo guapo, pero lo que tú veas O sea... ¿Te quieres ir en patera, dices? A ver, si pones el coche de Batman, pues yo no me quejo tampoco ¿Quieres el coche de Batman? El coche de Floatman Ey, la ropa me la cambias, chaval ¿Quieres que te cambie la ropa? Bueno, ya está, si hemos salido ya no pasa nada No, no te preocupes, te puedo cambiar la ropa. A ver, ¿qué quieres ser? ¿Japonés? Te voy a Locani ahora, así no se puede... Vale, vale, tienes razón Para alquilar el coche de Batman tenemos que ir como Batman, ¿no? O como Wayne, Bruce Wayne En plan ha sido oscuro, ¿no? ¿Qué te parece? En plan millonarios Vamos a ir en plan millonarios En plan Bruce Wayne A ver, espera tu momento Espera tu momento Qué pesada la asistente, es muy pesada Vale, a ver Eh... ¿Y el coche? Me encantaría saber dónde me ha dejado el coche, la verdad Sería algo súper bueno, ¿sabes? Te lo han rubado Me lo han rubado, güey A ver, vehículos de jefe No Gestión Vale, esto Esto es, el estilo A ver Necesitamos Ser multi-millonardos Ostras, esto mola, ¿eh? Tío, parezco un chino, mírame Eres un chino No, no Tengo que ser rollo Bruce Con el smoking me mola, tío Con el rollo Bruce Wayne A ver No hay ninguno así que le pegue, ¿eh? Buah, así, así mola un montón Parezco mafioso, tío Así, 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 así mola ¿Así te gusta? Espérate, te puedo cambiar a ti el uniforme si quieres, ¿eh? No, no, no El que me habías puesto es este ¿No quieres ir como yo, en plan de smoking? Nah Yo voy aquí de mafioso secundario Yo soy todo empleado, chaval Así, así, pero ¿Pero de azul o de blanco? Rojo O sea, cuando El de antes ¿Este? Ese, ese, ese Vale, perfecto Pues nos vamos en el flow móvil Y vamos a por el paqueto Venga, vamos a por el paqueto Está muy lejos Bueno, no, está A un kilómetro Si la cosa va a estar en la risa de la vuelta Vale, no vamos a volver a caer la trampa De reventar el paqueto Ah, muchos Escúchame ¿Sabes lo que me dijeron por los comentarios? ¿Qué te dijeron? Es que creo Creo Que tienes razón Que hay que poner los C4 en las puertas de atrás Claro, a ver Es que yo digo Yo pensé No creo que nos hayan trolleado Pero bueno Yo como no tengo ni idea Escúchame No sería la primera vez También te lo digo, eh Pero sí Dicen que Que es en la puerta de atrás Pero bueno No nos vamos a arriesgar Vamos a hacerlo a la antigua usancia Y ya está ¿Y si nos arriesgamos? ¿En serio? Es que nos podemos ir en el X80 perfectamente, tío Bueno, en realidad sería mucho mejor Pero vamos a perder un cargamento Si la lías A ver ¿Dónde está, se supone, el paquete, tío? ¿Se supone que está aquí? ¿Será la caravana esta? ¿Y cómo va a ser la...? Las autoridades policías han requisado la mercancía Pero el localizador todavía funciona Sube, sube, sube Pero, pero, pero No se ve que vamos de camino así Que robamos la furgoneta Hay que robar una furgoneta Márcamela en el minimapa Espérate Bueno, no, está aquí cerca No hace falta que la marques Está aquí cerca, vale La pillaré Con el coche de Batman Atención De rápido aquí Para no pillarla, chaval Mira, mira, esa está blanca, ¿la ves? Es de policía Sí, sí, ya la veo, ya la veo Voy a poner un C4 en la espalda, ¿vale? A la sí Como el que no quiere las cosas Oh Hola, chaval Mira a lo otro Ahí va Mira, mira, mira Me he atropellado Le he salvado la vida en realidad, ¿eh? Hay que coger el cargamento Que es lo gracioso Mata, mata a los polis Mata a los polis Vale, espera Toma, cabrón Vale, pero Vale, vamos a matarlo Pero ¿dónde está? Está Baja, baja, baja Coge el coche Hay que robar el camión Simplemente el camión, vale Sí Vale, vale ¿Llevas tú el camión? Sí, ya estoy subido Eh, cúbreme Vale, ahora tengo que librarme la polis Supuestamente Que llevo un 80 proto Vale, de la polis no A mí me lo que me molesta Y me da cosa es ¡Más jugadores, más jugadores! Vale, sí, sí, lo estoy viendo Vale, vale, vale Escúchame, lo he matado Vete, 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 vete Vale, vale Estoy intentando Lo estoy intentando Me he suicidado Me van a cobrar 20.000 pavos Creo que ahora no hay cerca, ¿eh? Tío, siempre soy el paleto Que se queda aquí en tierra ¿Te das cuenta? A ver, pero Tú eres el que cubre ¿Mejor? Pues ya, pero no A ver Necesitaremos Llamar a Mary Weather No, Mary Weather No voy a robar un coche Vale, ¿cómo lo llevas? Pues no lo sé Esto ya va bastante más rápido Que los demás O sea, estoy por aquí ¡Tú! ¡Para el coche! Mala Vale, la tengo Por ahora estoy yendo bien, ¿eh? O sea, tengo policía cerca Pero no pasa nada O sea Voy a matar a este Cuidado Venga, va Voy bien, voy bien ¿Vamos? ¿Vamos? Vale, se ha muerto ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! Venga, me queda un kilómetro y pico Vale, vale, vale Yo estoy aquí lidiando con un hombre Que es el que nos quería matar antes, ¿eh? Vale, vale, vale Corra, corre, corre Corra, corre, corre Se mete un C4 ahí Que salga volando Está por ti, ¿eh? Vale, escúchame Voy a activar esto, ¿vale? Jefe de Sikurosurf Para que no nos puedan ver Ah, vale, vale O organización Vale, vale Lo he pagado, lo he pagado Somos fantasmas Estoy llegando casi, estoy llegando casi Da igual, somos fantasmas Intenta llegar antes de que me revienten Vale, escúchame No, no, sí, sí Estoy pasando entre mucha gente, ¿eh? Hay mucha gente que viene detrás Apegándome, ¿eh? Vale, ahora dice que hay que librarse la poli Antes de entrar al almacén Vale, pues líbrate de ella, líbrate de ella Sí, sí Se me está parpandeando la estrella ya O sea, no A las malas, a las malas Cojo yo la furgoneta Que no tengo estrellas Y tú te suicidas Y ya está Vale, creo que me voy a librar Me voy a librar Vale, líbrate, líbrate De todas formas yo estoy llegando para allá, ¿vale? Tenemos que comprar un almacén O sea, no tengo polis cerca, de hecho Sí, tenemos que comprar un almacén más grande En cuanto tengamos toda la mercancía vendida Compramos un almacén más grande, tío Vale Que este ya es pequeñillo Y te ascenderé Vale, ya está Ya se me ha ido la poli Estoy aquí al lado, chaval Vale, pues espérate No entres todavía Entro contigo Vale, entra No tienes jugadores cerca ni nada Me estoy acercando yo súper rápido a por ti A ver, en principio no Pero en serio ¿Quieres que me esperes? Sí, sí, espérate, espérate No entres, no entres Vale Estoy súper cerca Vale, 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 vale Estoy aquí ya El mapa, te veo por el mapa Aparta, boludeces Espérate, no entres Venga, Flowey, vamos No entres, no entres Que te quiero entrar yo Entra ¡Para adentro! Vale, perfecto Mercancía especial entregada ¿Has visto que de vez somos más rápidos? ¿Te das cuenta? Es que este coche también se ha notado mucho, eh O sea, era mil veces más rápido que los demás Vale, entonces ahora tenemos que hacer el reparto Pero hay mucha gente que puede molestarnos, eh Madre mía, tenemos Bueno, pero bueno, lo vamos a intentar Vale, a ver Aquí ha aparecido ¿Qué es? ¿Qué hemos comprado? ¡Hemos comprado pastillas! Con ministros médicos, tío Del Daldamol Zombix Hay uno que se llama Zombix ¿Cojones? Vale, vale, vale Tenemos eso Tenemos esta caja vacía Que no sé lo que es Después aquí teníamos plata, me parece Aquí arriba teníamos Más Zombix Y aquí armas Vale, pues Vamos a vender cosas, ¿no? Venga, vamos a hacer el reparto Eh, lo hacemos como la otra vez, ¿no? Eh, tú vas y yo te persigo A ver, a ver ¿Qué vendemos? A ver, ¿esto qué es? Podemos vender por 10.000 una caja Tres cajas por 36.000 O seis cajas por 80.000 Evidentemente es mejor seis cajas, ¿no? Es mejor el máximo Pero claro, como lo perdamos Hay que hacer un reparto de seis Pero venga, hemos venido aquí a jugar Hemos venido a jugar Hemos venido a jugar Vale, son 80.000 pavos Que perdemos si no lo conseguimos, eh Pues Eso es un palazo, pero bueno La caja que acabamos de conseguir La podemos vender, eh Vale, vale Súbete, súbete, súbete Corre Vale, espérate que me estás sacando Vale, aquí estoy Escúchame, súbete a la parte de atrás Vale, espérate ¿Cómo a la parte de atrás? Un momento A ver A la parte de atrás Aquí Ahí, ahí, vale Y cúbrete, ¿vale? Me puedes cubrir disparando Equípate C4 o lo que tengas O apunta bien a la cabeza Y ya está O sea, es que tengo un subfusil Con casi nada de balas Escúchame, si le das a la V Te puedes poner en primera persona ¿Pero qué coño? Me he chocado contra el palo, tío Sí, sí, te he dado Corre, date prisa Te puedes poner en primera persona Y puedes disparar como si fuera Un Call of Duty o un Counter, tío Ya, pero no tengo muchas balas, tío Lo que te digo ¿No tienes balas? Tengo 0 de 30 en el subfusil Es que claro Cuando me pillo la poli Me las quito todas Vale, tengo una idea Cuando hagamos esta entrega Te llenaré de balas El cuerpo Vale No, no, no Me llenarás el cuerpo, ¿no? No, no, no En serio Te llenaré de balas, ¿vale? Vale, sí Te reabasteceré Vale, vamos Vale, lo primero de todo Está a un kilómetro 60 ¿Sabes que nos pueden reventar fácilmente, no? Que esto es súper vulnerable Pues la verdad es que sí Tiene pinta de que es duro Pero no es duro en realidad, eh Yo me puedo reventar Contra las farolas, así No, hombre Yo esquivo, yo esquivo Vale, tú si ves gente cerca O lo que sea en el minimapa Avísame, por favor Bueno, hay uno Pero allá atrás O sea, por ahora no veo a nadie Vale, creo que vienen, eh Vale, cubre las espaldas Que vienen, eh Pueden venir, eh Vamos a entregar Todos los paquetes posibles Pero tiene pinta de esto Que se nos va a dar Bastante difícil, eh Ya te aviso A ver, por atrás Yo no veo nada por ahora Así que tú sigue tranquilo Que no queda nada Adelante, adelante Adelante tenemos uno Vale, vale, vale Seguimos por aquí Vale, 600 metros Por la primera entrega Pero son seis, ¿no? 600, 600 Son seis paquetes Imagino que sean seis paquetes, claro ¡Uh! Cuidado con el coche Vale, sigue, sigue ahí Vale, perfecto ¡Uh! Vale, vale, vale Son seis paquetes Lo que no sé Es, eh En cuánto En cuánto estarán lejos Uno de cada otro ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya, ya, ya Eh, pues Por ahora no veo a nadie O sea, vamos tranquilitos Vale, hay que entrar aquí Cuidado, ese tío Me está disparando Dale, dale, dale Dale, dale, cera Dale, cera Espérate, no ¡No! ¡No! ¡Tío! No tenía balas, macho ¡Tío! Pero ¿por qué no tenía balas? Hemos perdido, tío Se ha cargado las seis cajas Se ha cargado todas Se ha cargado las seis cajas, tío Se ha cargado Las seis ¡Cajas! No puede ser, tío Entonces ahora tendríamos que hacer Otra recogida Y otra entrega, ¿no? Tenemos que hacer otra compra, tío Pero no podemos perder tanto dinero, tío Que había gastado 12.000 Habíamos gastado primero 18.000 en paquetes Y luego 12.000 en que no se me vea la policía Tú, para, para, quieto Si esta no sale bien, vamos a recuperar el dinero ¡Para, quieto! ¿Vienes con un coche o algo? Tío, no me quedaba en el supercíl ¡Uy, hay una caja roja! ¡Vamos a por ella! Vale, vale Ven, ven, ven a por mí, ven a por mí Creo que estoy más cerca que tú ¡Me cago en todo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale ¿Vas tú con un coche? Sí, sí, sube, sube Vale, vale, no, no, no Vamos a por la caja roja Cada uno en un coche, más rápido Vale, vale, vale Vale, te sigo Ah, venga, sígueme ahora Vamos, vamos, vamos Tenemos que reventarle Tengo C4, tengo 15, ¿eh? Hostia, tío, pero qué puta Es que no lo he visto Cuando lo he visto le podría haber metido un tiro Pero no me quedaban balas en el fusil ¿Dónde está? Vale, vale, vale La caja la veo, está por la playa Corre, acelera, acelera A un kilómetro y medio lo tenemos aproximadamente, ¿vale? Vale, vale, vale Tenemos que robar una caja, tío Podría ser la primera caja que robemos, ¿eh? Estaría, la verdad, que bastante bien Y nos vendría muy bien Después de la gran pérdida que acabamos de tener Bueno, en realidad no es robarla Es destruirla, creo yo Bueno, luego podemos robar las bolsas Vale, te has equivocado el camino Pero, bueno, no importa Más o menos Voy por el mismo sitio, más o menos Tú ves a la par Ahora me puedes seguir si quieres Es que no me lo marcan en el mapa Vale, los tengo aquí delante, eh Los tengo aquí delante Soy una presa muy fácil ahora mismo, ¿eh? Vale, vale Creo que ya está Está casi al lado, tío Creo que se dirige, de hecho, hacia aquí Están aquí, están aquí, están aquí Sí, sí, míralo ¡Ojo! ¡No! Me ha hecho volar por los aires ¡Reviéntalo, reviéntalo! ¿Puedes reventarlo? Va un tío en moto y todo, chaval Ya lo sé Llevan un camión, son dos Son dos, ya, ya Intenta, intenta Síguelos Cárgate al de la moto Dime que no te mata, por favor Me cargo yo el de la moto Me cargo el de la moto si lo aguantas Vamos, vamos, vamos Pero, tío, no tengo balas O sea, es lo que te he dicho ¡Hijo de puta! ¡No, me ha matado! Da igual, escúchame Estoy yo con el de la moto Puedes ir a por él Vale, yo estoy persiguiendo O sea, le estoy intentando Chocar para que me vaya a cagar Y me están lanzando Mierdas, tío Vale, vale, vale Da igual Sigue, sigue, sigue Puede ser Lo intento perseguir Vamos, vamos, vamos ¿Estás lejos o qué? Vamos, tío Que si tuviera C4 Sería lo ideal ¡Para ya! ¡Qué pesado! Con matarme la gente Y encima me pisa con la moto La gracia Joder, los polis, macho La gracia está en que corro más que él Escucha, escucha El canto de la trucha No, no, nada Ah, vale ¡Para, quieto, quieto, quieto! ¿Tú, policía, quieres algo? ¿Quieres algo? Pues cómeme el culo Vale, vale, vale ¡Y me atropelló un camión! ¿Pero qué está pasando? ¿Otra vez? ¡Pero por Dios! Lo estoy jodiendo, lo estoy jodiendo No paro de morir, tío Increíble Me pego a su lado, me pego a su lado Si me tiras C4, explotas tú también Corre, corre, por favor Ah, tío Me la ha tirado, me la ha tirado He muerto, pero Él nada Nada, él perfecto ¡Tengo su coche! ¿Estás ahí delante? ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¿En serio? ¡Sí! Vale, perfecto Es que lo he arrinconado Contra la pared de la derecha, chaval ¡Vamos! Su compañero está aquí también ¡Me lo ha cargado! ¡Corre, corre! ¡No! ¡No, no, no! ¡Hay que romperlo! ¡Hay que romperlo! ¡Rompelo, corre! ¡Rompelo, corre! ¡Rompelo! ¡Apártate de ahí! ¡Apártate de ahí! ¡Me mata la poli! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Coge los paquetes! ¡Coge los paquetes! ¡Corre! ¿Los tengo que coger? Vale, vale, vale Se han destruido un vehículo de mercancía Vale, se nos han añadido balas, ¿eh? Vale, perfecto Lo hemos conseguido Vale, vale, perfecto O sea, se lo hemos destruido Pero no nos dan nada Y me atropello un autobús Perfecto, chaval ¡Qué bien! ¡No paran de matarme, por favor! ¡Estános quietos! Me pone muy nervioso esta gente, ¿eh? Vale, eh Estoy aquí Vale Ven a por mí, anda Vamos a las oficinas Vamos a hacer otra compra Vale, dice que se nos han añadido balas Pues yo no veo ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Me han entrevistado la cabeza, tío! ¡No puede ser! ¡Qué pesado que es este hombre! ¡Es muy pesado! ¡Es muy pesado! Me cago en su vida, chaval Muy pesado Vale, escúchame Voy a llamar un coche ¿Te parece bien? ¿Vale? Sí Vale A ver Bueno, sí Voy a llamar un coche Ah, es que, tío Me acerco aquí y nada Me revienta la vida Muy pesado ese hombre Está escondido Como las ratas Vale, estoy aquí a tu lado, ¿eh? Vale, ven conmigo Vale Voy a cambiarnos la ropa A ver si no vienen a reventar ¿No sabes? Vale, lo que tú veas Vale, pero Entonces no hemos ganado nada Con lo que hemos hecho Cuidado, chaval Míralo No, si ya te digo yo Si ya te digo yo Que no se puede Dar ni por la calle ¿Dónde está mi coche, tío? Míralo, sigue ahí el cabrón Con el helicóptero ¿Sabes qué? La risa que la vez que matan a mí Te bajan a ti el sueldo Pues muy bien Increíble ¿Verdad? Mira, te voy a ver Si robo esto y me voy ya de aquí Macho, qué cabrón Increíble, tío ¿Y mi coche dónde está, tío? Está al otro lado Coge mi coche Que está ahí Es el nuevo El 770 este Bueno, no sé He pillado ya uno Y ya está Voy a por ti No, si yo estoy en una acequia Es que estás en la parte de abajo, tío Yo estoy en una maldita acequia, tío Estoy justo arriba en la carretera Pero claro Vale, vale Yo bajo, yo bajo O sea, yo voy a subir ahora Qué mala suerte hemos tenido, tío, eh O sea, en realidad Hemos conseguido romper un paquete Que les hemos jodido Como 20.000 pavos o así Dios mío O sea, es que Son muy cansinos ¿Te das cuenta? Mira qué pesado Es el mismo Es que es el mismo Tío, madre mía O sea, es que Hay gente aburrida en la vida, eh Si compran un perro o algo ¿Pero para qué me quieren matar ahora, chaval? Hala, otra vez Venga, tío A ver, ven aquí, tronco Qué hijos putas Me va a reventar la puta cara Fuera, anda, fuera Espérate, que ahora me persigo un helicóptero Y no de la policía, precisamente Sí, sí Del cabrón este, tío Es muy pesado, tío Me minas la moral Venga, va Vale, me están disparando Hala, tío Es que aparezco No, no van a dejar de hacer nada, tío ¡Fuera! Ahí está Tomar por culo Toma, a cagar Vale, Flowbook Y tú también Estoy intentando llegar a mi coche Que lo he pedido hace como tres cuartos de hora, ¿sabes? Increíble, tío Y ahora espérate que me sigue la poli Pesaos Me han pagado 3.000 pavos por trabajar como socio ¿Te han pagado 3.000? Sí, por Securosurf Vale, vale, vale ¿Es mi empresa? Sí, sí Vale, escucha A ver si no nos matan, tío ¿Dónde estás? No lo sé, es lo que intento Pero, tío, estoy aquí Vale, tengo una idea Yo tengo el coche Voy a la oficina y te invito, ¿vale? Directamente Vale, perfecto Porque si no va a ser una locura ¡Joder! ¡Qué locura y qué pesadilla, tío! He conseguido mi nuevo coche Increíble Incre... Puto hibre, tío Vale Quitamos esto Pesados que son, macho Es que, tío, cuando se pone... Es que sí O sea Yo entiendo que quieran matar O sea, esto es online O sea, es la vida Es la guerra, ¿vale? Pero, tío, que te estén todo el rato siguiendo Es que da asco, ¿eh? Sí, pero es que, claro Si dice Venga, me destruyes El cargamento o lo que sea No Pero, joder Matar por matar Todo el día ¡Qué asco! ¡Ay, cataplan, cataplan, cataplan! Vale, estoy llegando a las oficinas El problema es que me sigue la poli Oye, tú cuando estés me invitas Y ya está Yo estoy en coche moviéndome Para que estos cabrones no me maten y... Tú síguelo Inténtalo ahí Dale duro Vale, ahí está la entrada Perfecto ¡Hala! Vale, pues ya estoy a las oficinas Estoy subiendo en el ascensor, ¿vale? Vale Uf, increíble, tío O sea, qué locura Bueno, pues hemos hecho Una compra Con entrega positiva en el almacén Una venta fallida Y una destrucción de venta rival Completada Me he liado Vale, simplemente tenemos que ahora Hacer bien lo otro Y al final vamos a acabar ganando dinero Si no sale todo bien Pero claro Efectivamente, vale Te voy a invitar a la oficina A ver Buito Invitado Vale, la cosa está En que ahora tenemos que comprar Llevarlo al almacén Y vender Sin que nos revienten, tío O sea, es que es lo que tenemos que hacer Va a estar difícil Pero vamos a intentarlo Vale, se supone que se han añadido balas Lo que no sé dónde Pero bueno, en fin, de igual Vale, voy a cambiar otra de la ropa Que no me gusta ir así Me gusta ir como yo voy Jefe de SecureServe Eh... Habilidades de jefe No Vehículos No Eh... Gestión Aquí Steve Vale, ya estoy aquí Vale Ahora vamos a ir vestiendo otra cosa, ¿vale? De Steve Jobs De Steve Jobs ¿Qué te parece? Hola Y tú vas a ser Así, los dos Analistas Analistas Anarquistas Así Pero ropa más cutre, chaval Pero bueno A ver Así pareces el Joker, tío ¿Qué dices? Analistas No, a ver Necesito balas, eso sí, tío Directo Necesitas balas Mira, vas de extorsionador A ver, quédate quieto Que te vea adelante A ver, extorsionadores Pareces un inglés En realidad, así molas Vale Necesitas balas Bueno, te doy balas No te preocupes Primero antes de las balas Voy a comprar un poquito más de 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 mercancía Para poder trabajar con ellas ¿Sabes? Oye, si te hace falta algunos billetes Tienes ahí rulos Para coger, ¿eh? Venga, yo los cojo Pero ten cuidado Que algunos muerden Están vivos Vale, venga Pues pide eso Espérate que estoy poniendo la contraseña ¿Vale? A ver En serio O sea, total de ganancias 80.000 Perdido Vaya, porque otra cosa Vale, hacemos así ¿Lo tenemos al 0%? ¿El qué? El valor actual de nuestro almacén Es al 0% Porque ya tenemos todo vendido Quiero decir Lo otro lo vendimos No, 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 no No hemos vendido todo, ¿eh? ¿En serio? Vale, he comprado suministro No sé qué he comprado No me he comprado cosas Perfecto Vámonos Chicos, si queréis ver Cómo termina Este episodio De los traficantes Tenéis que pinchar En el link Que aparece ahí en pantalla O si lo estáis viendo Desde móvil Os dejaré Un enlace en la descripción Para que podáis pinchar Y podáis seguir viendo En el canal de MGN En español Que es otro canal Con el que estoy colaborando El final de este episodio Que os puedo asegurar Que es súper épico Hasta incluso Llevamos un avión Para poder traficar Yo no quiero decir nada No quiero decir nada Pero bueno, chicos Os lo dejo ahí El enlace de la pantalla Para la gente de ordenador Y para la gente de móvil Enlace en la descripción Así que, chicos No os lo perdáis Dejar un comentario Con la palabra Lapicero Si venís de mi parte Hasta luego, chicos